Vivía en Prauta, conocía a un escultor gallego Ricardo Dávila, que pasó por aquí y montó una oscura de talla con el ayuntamiento. Y entonces él decía que con los recursos que teníamos aquí en el valle, con la madera, era una pena que no aprendiésemos a reutilizarlas. Y entonces con él empezamos a trabajar. Había una frase de él que me gustaba mucho que decía que lo que se hace permanece en el tiempo. O sea, todos tenemos en nuestra casa alguna pieza, alguna cosa que hizo el abuelo. Bueno, esto lo hizo el abuelo, algún pelo de la branza, alguna cosa. Y a mí me llamó eso mucho la atención, que tú hicieses algo y permaneciera en el tiempo. Y por ahí empecé con él. He tenido una teoría que sin saber dibujar ni haber pasado por viajar, te nos enseñaba a tallar. Y me traje un amiguete de Ronda, Chico Andrade, y los dos nos pusimos a tallar. Hacíamos desbaste de piezas. Empezamos un poco la casa por el tejado. Hacíamos cabezas humanas en castaño con motosierras. Un sistema matemático que ya lo inventaron los griegos. Y ahí nos liamos los tres locos a hacer esculturas y a hacer piezas. Y a partir de ahí te vas desarrollando tu trabajo y te vas dedicándote a una cosa que sea más comercial, para que se venda mejor. Yo trabajaba en Parauta, en el ayuntamiento, y al final decidí dedicarme a trabajar lo que me gustaba, que era talla en madera y demás, y con mi maestro. Y ya montamos una empresa y eran otros tiempos diferentes. No me arrepiento de un absoluto. Es un proceso, ¿no? No te pones un día con las gubias y con una masa y haces un cristo en olivo, o en raíz de olivo, sino haces un proceso de dibujo. Empieza por un... Cuando doy las clases de talla, que tengo alumno donde doy clases de talla de madera, empezamos por el grabado, luego un relieve, un alto relieve, y luego empezamos las tres dimensiones. Y todo es un proceso, vas aprendiendo. Es como empezar a escribir, ¿no? La A, la E, luego vas haciendo unas palabras, luego unas frases. Pero sí es verdad que es un trabajo que te engancha y que cada vez te motiva más, ¿no? Pues ahora mismo estoy en un mercado navideño, en Puerto Banús, porque en Navidad es cuando más se vende, igual que en Agosto, con los extranjeros y demás. Y he trabajado... Ahora tengo un proyecto entre manos con el tema de... Trabajando con el mundo hebreo, ¿no? Con judíos y demás. Estamos haciendo unas cositas en madera para la religión, ¿no? Del tema hebreo, de mesulá y demás. Estoy haciendo unas pruebas que las mando en enero a Barcelona. Si lo han visto, bueno, pues irán para Israel, ¿no? Para introducir un poco... Creo que el futuro, tal y como están las cosas en España, aunque vendo aquí porque hago mercados aquí en Andalucía y fuera de Andalucía, creo que el futuro está... O sea, que hay que abrirse, ¿no? He hecho unos trabajos para Brasil con hojiblanca, que es la marca de aceite. He hecho unos trabajos para Japón, con cordoliva, unas tablas de cocina para restaurantes y demás. Ahora hay un proyecto para hacer unas ferias en primavera en Alemania, moviendo este tipo de artesanía. Tengo artesanía, mis exposiciones y luego tengo el trabajo por encargo, ¿no? Y el trabajo por encargo que tengo ahora es eso, hacer unas piezas para Israel, ¿no? Los tiempos son difíciles para todos, para el que vende jamones, para el que vende castañas, para todos en general, ¿no? Yo creo que es una renta complementaria, ¿no? El que tengamos un castañar como el que tenemos en el Valle del Genal, que se le saca una renta con la castaña y luego podemos reutilizar la madera y no tirarla por hacer la leña y transformarla, todo lo que se transforme en origen, más dinero vale, ¿no? Y yo creo que sobre todo habría que hacer, sobre todo por el tema de la juventud, ¿no? En el Valle del Genal, los chavales, inculcarles eso que con tus propias manos puedes reutilizar una madera, un tronco que lo tiras a la chimenea y sacarle un provecho, ¿no? Tengo una web que se llama esculturarruanda.com donde explico un poco mis trabajos desde la Escuela Municipal de Talla que tengo en Igualeja, que la arrancamos en enero con el nuevo curso. Tengo chavales de 7 años hasta gente con 60 años luego hago varias piezas, cristo, caballos, relieves y demás y en esculturarruanda.com pueden encontrar mi teléfono y el punto de contacto.